¡Suscríbete al canal! Aquí, la parte de aquí abajo Y bueno, pues eso, ya tenemos, vamos más o menos ya algo mejor equipado Voy a intentar en los próximos episodios, intentar matar ya al jefe, ¿vale? Así que en este episodio vamos a dedicarle un poquito a minería A ver si encontramos grandes cosas Venga, vamos Vamos a bajar hasta donde tenemos la mina Si no, no lo impiden, y si no morimos Claro, porque moriré Como siempre Vale, ahí abajo parece ya haber algo No he ido, porque como veis está inexplorado por el mapa Si no, para que me diga Ya lo he descubierto, no sé qué O sea, se puede ver en el minimapa, vamos Que no, que no le he pisado esa zona Así que vamos a explorar a ver qué hay Lo que me molesta es el agua Voy a seguir con los ropes Ahí, ahí Intentaré, oh, qué guapo Ha cambiado el fondo así de repente al ir a otro nuevo bioma Mira, ahí hay un corazón Lo veo Y arañas Seguro que estoy viendo Vamos, a lo mejor no Lo supongo que sí Oh, he quitado un rope Oh, bien, ya ha caído el agua Eh, estoy muerto Lo sabía Lo sabía, tío Si es que lo sabía Y no sé por qué me meto, coño Bueno, a ver Vamos a hacerlo ahora con más cautela Hacia abajo Ahora sí, eh Ahora tenemos que hacerlo bien Madre mía, como me molan las minas así, tío Todo perfecto Hacia llegar abajo Oh, no Otra vez no Ahora tío, como un montón De la araña, bomba De la araña, bomba Madre mía ¿Esto qué es? Con el equipo de plata Ya podríamos empezar a matar al primer boss Lo malo es que no me ha tocado ningún cofre El objeto de invocación del primer boss Pero, bueno, no pasa nada Vale, a ver Eh, voy a llegar a la zona esta Pero, hay arañas, ¿no? Sí Sí, sí, hay arañas El team ya Voy a pasar, eh De cogerlo Quería cogerlo en un principio Pero es que ya no No me merece mucho la pena Ya que no me mejora Oh, hostia Venga bien Bueno, al final cae bien las bombas Oh No Me muero Claro que sí Ahora tío Ah, madre mía tío Como meten tanto Mira, voy a crear el El peto de plata Que, no, de iron Que creo que puedo Y voy a bajar A ver, ya crea Barras Vamos a producción Lingote de plata Seis De iron Cuatro Creo que eran treinta de iron Para El set Pilar rápido Treinta y uno De plata No llega, creo, eh Creo que sí no llega Diego Cuatro Bueno De social me pongo este Que me mola Y listo Y a ver Vale, me ha sobrado un lingote Apilo rápido Y vamos a bajar de nuevo Ahora tenemos más defensa Que este nos daba dos Creo Y este nos da cuatro Que dos puntitos más defensa Y quiera que no Vienen de lujo Bueno Desde aquí ya puedo colcar los ropes Le doy aquí Se poscolocan abajo automático Si ven el minimapa Se han colocado Entero Vale Fuera Vale Vale, voy a morir Voy a morir Se lo va a ir Vamos Arriba Muerto Muerto Es que soy tonto, tío Pero es que tienen demasiada vida, tío Y se llama Wall Creeper ¿Pared Creeper? Wall es pared, ¿no? Me parece Coño, era Wall ¿Pared, no? Bueno, no sé, tío Pero me han matado Coño, no me gusta Lo voy a intentar matar Con la cervatana Desde arriba Si puedo Que no creo Pero bueno Vale, a ver Cogemos el corazón Alumbramos Alumbramos Seguimos por aquí Vamos a coger toda la telaraña Que nos sirve Ah, no lo he dicho Ya por fin Tenemos cama Vale, si Como habéis visto Cuando he muerto Ha aparecido en la cama Se me había olvidado comentarlo Que se hace con seda Que la seda se hace Con telaraña La telaraña es esta Que estamos consiguiendo Ahora mismo Ah, un cofre Hola Permite nadar Madre mía Que guapo Así que probarlo Che, como mola ¿No? Yo voy a llevar el cofre El cofre es para mi casa Eso sí Hostia Ya están ahí las arañas Ya están ahí Bueno Le he quitado seis Un avance Algo, algo Vale Vamos a seguir por aquí Me he intentado bajar Descender por esto Aunque también tendré que seguir mi túnel Pero Voy a investigar un poco Como dije que quería llegar al nether Así lo logro Porque el nether está profundo Antorcha Quito toda la telaraña Así por si tengo que escapar Cualquier cosa No puede ser menos Que si no ¡Eh! Otro cofre A ver Ahora lo miro No, no 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 No, tío Alditas de la araña No mueres Mueres Me cago Tu puta vida Coño Alditas de la araña Como joden Bueno Bueno, voy a ver Que es eso Que me han dado Eh Well Slanger Y esto que coño es Ah Hola Hostia que guapo A ver Hola tío Como mola Ahí llega Hasta casi la puerta Y este donde llega Llega Eh, espera Este es más largo Coño Ahí llega Hasta más Onde está el primer cofre Coño Este es más corto Bueno, pero Mola, tío Así que lo voy a guardar aquí En el cofre de objetos El web de Sliger Me ha gustado Me ha gustado eso No lo había visto nunca Oh, mierda Lo coloco mal Aquí Y el otro cofre No llega a cogerlo, ¿no? Que va No me pasa nada Vamos hacia abajo ¿Esto qué es? Vito una hora de luz Me la voy a tomar Y así voy Con visión Porque vamos Vale El corazón Listo Oh, ya hay arañas ahí, tío Madre mía Ah, me voy a llevar el cofre Y las lápidas, claro Para colocarlo en nuestro cementerio Aunque no las veo Ahora, ¿dónde están? Pero bueno ¿Cómo se llama? Web Coverage Chest Wow, tío Ese no lo había visto nunca Ya que Este idioma de las arañas Nunca lo he llegado a ver Vale Vale Iron Sí El team Paso El team es como el cobre Vale Vale Vamos a matarlo desde aquí Va a ser lento Pero Mejor que jugarse Mira, ya está Creo que con la bomba Les hago daño Porque esta bomba Es de bloques Sí Coño Si le hago daño Así voy a bajar Madre mía Me voy a bajar rápido ahora Wow Madre mía LOL Qué boquetón Vale Vamos a seguir Oh Hostias Esto cada vez va Vamos más abajo Eh, otro cofre Que me quitan demasiado Necesito ya Más vida Vamos a comer las cosas O sea que Oh Sí Sí Toma ya Pociones de rapidez Hay pociones de rapidez Tío, tío, tío Bueno, es verdad Que yo tenía esto Que me permite nadar Ya Oh Aquí hay un cofre Porque si hay esto de madera Es que hay un cofre Hola tío Una habitación No quiero que se inunde Así que Dos estatuas Un cuadro Y el boomerang El boomerang encantado Wow Con menos 15 de daño Madre mía Qué full Eh Me llevo el cofre Claro Y a ver cuánto nos queda Oh, tío Queda bastante Baja un poquito más Tendré que investigar Todo eso a fondo Pero Más adelante Mira, aquí está El mineral demonite Creo que me deja picarlo Creo Creo, creo, creo Creo que sí Creo que todavía Ahí sí está el bug Del boomerang No, no está Que era Lo tirabas para un lado Y te daba luz Ah, mira Sigue estando Pero poquito No, no, no está Pues se te emitía luz Todo lo que había ¿Sabes? Y atravesabas Con el boomerang Y veías todo Y si te interesabas Iba y si no Pues te miraba Sí, mírame Deja picarlo Este será el material Que vamos a necesitar Más próximo Que es el que te dan Los jefes Ahí repartido por el mundo Pero poquísimo Vale, a ver Conseguí Mira, ahí hay otra cueva Ya os digo que esto Lo tendré que habilitar Todo en mi cueva Pero Que quiero bajar rápido Inventario petado No Me cago en Carajo ya La trampa ¿Dónde está la bomba? Vale, fuera Lo que está aquí Quito esta Aquí Fuera Vamos, vamos, vamos Ya tenemos Que está cerquita ¿No? Mira, otro corazón Ahí abajo Vale Vale, vamos Vamos ¿Qué hay aquí? Ahora voy a poner el corazón Pero Madre mía Es que esto es gigante Menos mal Que se me da bien El gancho Y puedo ir rápido Que me caigo Coño Oh, la vaya La Vale Otra vez Esta es la planta O sea El bioma de las arañas ¿No? Sí, este Bioma que hemos traído antes O sea El mismo no En otro lado Yo no sabía que podría haber Varios de ese tipo De las arañas Que habría poco Ya que en mi mundo Mío Sin el player No me lo encontré Muciélagos ya A ver Dios Casi me cae El pedrolo este En toda la cabeza Eso te da y te mata ¿Eh? Soy increíble De jodido Eh, otro Madre mía Que suertudo estoy Vale Ya hay que tener Cada vez más cuidado Que la lava te cae Y te mueres O sea No te mueres al instante Te quita mucha vida Y te puede salvar Pero que Más difícil Que Como te pille bien Te mueres Vale Vale Vamos a seguir Mira por aquí Se va a poder bajar Vamos a intentar Tirar por ese Hueco que hay ahí A ver cuánto queda Para llegar A poquito Vale Seguimos Vale Voy a tirar bombas Desde aquí detrás Ahora para acá Seguí bajando Hasta ese Hueco que creo que Eso ya me lleva Directo al nether Supongo que sí Pero quién sabe No La ha cagado A la lava Diego Es que tonto soy Uy Menos mal Que planeo Tío Eso que me he encontrado No Ah mira 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 Ahí ya llego Me va a costar llegar Vale A ver Esto es rubí Una batista Vale Vale Por aquí Bajamos A lo justo eh Justito Justito Esto que es Ahí que hay Como una caseta De campaña La Coño Como me la juego Eh 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 Ah coño Ah joder Una puta decoración De esas feas El platino Bueno chicos Chicas Hasta aquí El episodio De hoy Voy a continuar En el próximo episodio Lo voy a dejar aquí Y en el próximo vídeo Lo veréis Venga nos vemos En el próximo vídeo Chao Besí Un chico